Hola, hola futboleros, desde ya estamos adentrándonos en lo que es la próxima fecha FIFA en la que Cuba se enfrentará en dos partidos amistosos a su similar de República Dominicana, los días 15 y 18 de noviembre allá en tierras quisqueyana. Estaremos analizando estos dos equipos, cómo llegan a estos partidos y como siempre hacemos, estaré dando mi pronóstico, me voy a estar mojando sobre los resultados. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que si bien en otras ocasiones Cuba ha llegado con desventaja por el tema del Teamwork, porque los otros equipos llegan con más partidos de preparación o porque a veces llegamos con jugadores que apenas han jugado juntos y no se conocen y tal. Yo creo que esta vez ese factor nos favorece, porque Cuba, independientemente de que le faltan jugadores importantes en la convocatoria como Marcel Hernández, como Nel Hernández, como Jorge Luis Corrales, por ahí me dijeron que tal vez Karel Espino y Junior Yuri Pérez, contención titular y contención suplente, no fueron cedidos por sus clubes, así que tendremos que buscar un tercer contención. Si bien es cierto que Cuba tiene estas ausencias, la base del equipo es la misma que compitió en la recientemente disputada Liga de Naciones de CONCACAF. Mientras República Dominicana, si viene con una selección totalmente alternativa, convocó prácticamente, toda la convocatoria es de jugadores de su liga profesional local, solo tres jugadores que militan fuera del país y, por supuesto, esto favorece a Cuba. También República Dominicana tiene un factor que tiene puntos a favor y puntos en contra, es que recientemente despidieron a su entrenador Iñaki Bea y tiene un entrenador nuevo. Desde el punto de vista positivo para Cuba, es que es un entrenador que no ha trabajado con estos jugadores prácticamente, que recién empieza, que tiene que empezar su proceso y desde el punto de vista negativo para Cuba es que el entrenador es cubano. Estamos hablando de Walter Benítez, el entrenador que recientemente clasificó a República Dominicana, al Mundial Sub-20, a la Olimpiada y que al ser cubano obviamente ha visto los partidos de Cuba, cómo viene jugando con el entrenador Pablo Elier Sánchez, cómo son los movimientos de los jugadores, la táctica del entrenador y tiene la capacidad para, de alguna manera, establecer tácticas y estrategias que permitan limitar un poco el funcionamiento de los dirigidos por Pablo Elier Sánchez. Pero para adentrarnos un poco más en la selección dominicana, hemos invitado al periodista quisqueiano Peter Núñez. Adelante, Peter. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores del fútbol? Es hora de analizar brevemente los próximos amistosos entre la selección dominicana y la selección de Cuba, eso sí, desde una óptica desde República Dominicana. Primero, tenemos que hablar de la diosa Iñaki Bea como director técnico de Cedo Fútbol, a menos de cinco días para el primer amistoso. Y es que la relación entre el director técnico español y la federación no pasaba por su mejor momento. Diferencias que cada vez se hacían mayor, presagiaban que este divorcio llegaría más temprano que tarde y así fue. Una decisión que deja en una encrucijada a la federación dominicana que deberá analizar muy bien sus próximas decisiones en la elección de un nuevo cuerpo técnico. Pero por el momento y para estos dos partidos se hará cargo de forma interina el entrenador cubano Walter Benítez, quien viene ejerciendo como director técnico de la selección sub-20 dominicana, que recientemente logró alcanzar su clasificación al Mundial de la Categoría y hasta las Olimpiadas de París 2024. Pero ya pasando a analizar estos dos partidos, tenemos que decir que el panorama para los dominicanos luce complicado. Y es que solo tendrán dos sesiones y media de entrenamiento previo a ese primer encuentro amistoso, donde el punto focal será la condición física en la cual llegan los convocados, debido a que más del 70% de la plantilla tiene al menos un mes sin participar en competencia. Entonces veremos cómo el profesor Walter Benítez logra gestionar esta situación. Pero no todo es malo, porque si hay alguien que conoce bien a la selección cubana, ese es Walter Benítez, el cual podrá usar sus conocimientos para maximizar a sus dirigidos y exponer los puntos débiles de la selección cubana para lograr esos resultados positivos. Así que la escena quedará servida para poder disfrutar de estos dos encuentros que sin duda alguna nos darán mucho de qué hablar y pueden servir de proyección para lo que viene para ambas oncenas en el corto y mediano plazo. Así que la invitación es a disfrutar de ambos encuentros el próximo martes 15 de noviembre a las 7 p.m. del Cibao Estadio y el viernes 18 de noviembre a las 7 p.m. en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, que ruede el balón y a disfrutar de esta pasión. Cuba sale como favorito en estos dos partidos. Si Cuba juega con su alineación titular, con lo mejor que lleva en estos dos partidos, yo pienso que Cuba debe ganar los dos encuentros. Ojo, no por goleada, porque los jugadores de la Liga Dominicana no son malos jugadores. La Liga Dominicana tiene nivel, pero quizás por uno o dos goles de ventaja. Eso sí, si Cuba, como suele hacerse en estos tipos de partidos amistosos que son bilaterales, que en un partido se pone a los titulares y en otro la banca, yo no descartaría que en el partido en el que Cuba utilice la banca, República Dominicana, pueda sacar un empate. Así que por ahí anda mi pronóstico. Si Cuba juega los dos partidos con todos, son dos victorias para Cuba, con uno o dos goles de diferencia. Si Cuba juega un partido con los titulares y un partido con la banca, puede ser una victoria y un empate. Déjenme saber qué piensan ustedes en la caja de comentarios. Déjenmelo ahí. ¿Quién sale como favorito? Déjenmelo saber en la caja de comentarios que estaremos interactuando como siempre. Nos vemos donde esté el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!